Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Valve ha lanzado una gran sorpresa por su especial 20 aniversario Y es que preparan una caja que serán skins creadas por vosotros en la comunidad para final de año La temática va a ser de Counter Strike, que significa que puede haber de todo Por lo tanto en este vídeo os voy a contar las filtraciones que han habido y todas las sorpresas que nos esperan Así que creo que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hablar de esa caja ¡Let's go! Y antes de comenzar con el vídeo tengo que comentaros una cosa para aquellas personas que vais a Gamergy Aquí tenéis los horarios en pantalla, el sábado 1 vs 1 en el stand de Aorus de 2 a 4 Y el domingo por la mañana de 11 a 1 en el stand de Existence Y luego por la tarde de 5 a 7 en el stand de Cooler Master En cada uno de los stands hay premios para todas aquellas personas que me ganéis, ¿vale? En el de Aorus pines físicos de CSGO lo daré en mano En el de Existence os darán merchandising o cualquier cosa del club Y en el de Cooler Master, atención, la persona que me pegue la mayor paliza se va a llevar la camiseta de Astralis Firmada por los jugadores del equipo Así que no perdéis la oportunidad, ir al evento y retarme en esos 1 vs 1 Y ya estamos dentro de la partida, así que vamos a empezar Y ojito que se oye por ahí la armónica de Navarro ¡Hola! ¿Qué tal? Hace cuánto tiempo que no te pasas, ¿eh? ¡Vamos, droga! ¡Vamos, droga! De hecho, la última partida creo que fue el vértigo que flasheaste ¿Flasheaste? Un poco se habla de eso, ¿eh? No, volaste tú, volaste ahí con el auto ¿Sabes lo que pasa, Navarro? Que acabo de... Ese está a 50, el de tu izquierda, ¿eh? ¡Grande, Navarro! ¡Grande, grande, grande! ¡Ay, Dios mío! Es que vosotros no lo sabéis, chicos, pero hoy no os cuento el día Me voy en media hora al hotel del evento Y básicamente, mi aim va a ir encrechendo Buah, está motivadísimo, gente, está motivadísimo, ¿verdad? Sí, no, no, mi aim va a ir encrechendo porque ahora mismo no... ¡Oye! ¡Uh! ¡Hostia puta, tú, lo que me acaba de pasar! ¡Vale, espera, espera, espera! Hoy voy a llevar a los argentinos de ruta Por... por sol, por tal Cuidado al gallinero, ¿eh? Planto para ti Vale Eh, aquí a la izquierda, ¿eh? A mi izquierda ¿Aquí? Sí, 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 hostias ¡Grande! ¡Qué cobertura, eh! Poco se habla de eso Hombre, yo confío plenamente en ti, la verdad Pero bueno, Navarro, vamos al tema, Navarro Vamos al tema Eh... ¿Sabes que se ha filtrado una caja 20 aniversario? Pues no, no lo sabía, no lo sabía Vale, me acabo de equivocar al comprar Ay, la puta de oros Pues básicamente, la caja 20 aniversario Tiene... o sea, son skins de la comunidad, ¿vale? Y Valve Ajá Ha dicho que bueno, que participe en la comunidad, bla, 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 bla Y lo que ha dicho... ¡Hostias! ¡Hostias! Pues toma Por... por... por tonto Creo que a mí me mata Bueno, yo voy por el otro lado En fin Caja 20 aniversario, Navarro En las cuales va a participar la comunidad Y por último Eh... Toma torta Hostia La idea Por cierto, me han reportado La idea del... de la caja es Navarro Counter Strike Y la gente dirá ¿Counter Strike? Sí Valve ha dicho que la temática va a ser Los 20 años de Counter Strike Me siguen reportando Maravilloso ¡Ojo! ¡Ojo! Y Navarro ¿Saben lo que está pensando la gente? ¿Qué piensan? Que la gente... Está dando hype, eh Claro, claro Que la comunidad va a poner el cuchillo del 1.6 Hostia Pues en verdad eso mola En la caja Porque al ser de Counter Strike ¿Quién? Toma Pues toma Al ser del 1.6 vendría a huevo, tío Sí, sí Ojo Pues en verdad Imagínate el cuchillo del 1.6 Marvel Fade o algo así ¿Yo saben lo que me gustaría? Que metieran el cuchillo del 1.6 Pero que solo existiera Vanilla Como en el 1.6 Que no pusieran... Pues cómprate una VP para matar a ese cabrón Toma Uh, me la das a mí ¡Arekato kosaimaaas! Que por cierto, hablando de todo un poco Que sé que hay mucho otaku en mi canal He acabado Hunter x Hunter Yo... A mí me moló un montón Pero es como que la dejan en lo mejorcito ¿Sabes? Sí, sí O no todas las situaciones O sea, de que te faltan... A ver Evidentemente la han dejado en lo mejorcito Y bueno, pero ya volverá a la serie Es que no sé por qué he empezado este tema Pero bueno, vamos a ver ese gino Marro Que es lo importante Vamos a ver qué skins sacan Vamos a ver si merecen la pena Hay mucha gente que está diciendo Oye, sacar Yo qué sé, tío Una K-Dragon Lorde Sacar... Es que sé... ¿Tú sabes la burrada que puede haber? Yo me vuelo rollo que vengan armas que no estén desde el 1.6 O algo así como el escudo este Hombre Lo... Adiós, ha rusheado a la izquierda Lo que podrían hacer Es poner skins del escudo Pero para el modo de Gerson Que como meten del escudo, Navarro ¿Te imaginas que ponen la visión esa nocturna? Oye, pues... No sé, la gente está súper hypeada Porque va a ser la caja 20 aniversario Que va a salir a final de año, ¿vale? ¿Te imaginas que vuelven a poner que tengas que comprar la munición? Durante un tiempo limitado Así para los viejos Loles ¿Sabes lo que la gente dice también mucho? Que ya que habían puesto el Dust2 Que podían haber... Le tengo aquí, eh Ya que han puesto el Dust2 Así, ¿no? En plan del 1.6 Que podrían haber puesto mapas más míticos Como Aztec Mapas así No sé Como que la cosa se ha quedado media la actualización, ¿sabes? Vamos a ver la caja que saldrá Estamos esperando a las noticias Yo creo que lo del cuchillo Tienen... O sea, no te digo 100% Porque luego Valve hace... Pero tienen muchísimas posibilidades Sí, eh Uno drop Yo tengo otro aquí Y quiero que me digáis en los comentarios Qué skin o qué arma os encantaría ver De Counter Strike Vale, le tengo El cuchillo y ojo ¿Qué? Lo he dicho Mi aim iba encrechendo Lo que me acabo de sacar Navarro Y lo siento por estar repeinado Lo siento mucho, chavales Porque acabo de salir de la ducha Y... Bueno Eh... Bueno, otra cosa que también quería decir Eh... Valve ha anunciado esta caja para final de año Porque se acaba, me parece, que el 19 de septiembre De hecho habré puesto las imágenes Eh... Pero... Eh... Han dicho que tardarán meses en saber quiénes son los ganadores y tal Por lo tanto Va a haber una caja entre medias Navarro, ¿cuándo va a salir? Nadie sabe Es que yo no me fío de nada Porque Valve siempre luego me decepciona, ¿sabes? O sea, me promete muchas cosas Aquí Ha bajado, eh Está por mi derecha, creo ¿Ha salido a la derecha? Sí Ha salido para la izquierda Yo te voy a la derecha Vale Menos mal ¡Bien! Si quieres No, tío Me lo mal que empecé a matar Que ya estaba nervoso GG, nice aim Thanks That's for you, mate Toma Joder, ese tío Que me ha reportado 20 veces, eh Mira, voy con el jopetilla drop Ok Eh... Cojo yo la rega con un molo Vale Me van a venir a mi asaco Mira, ahí lo tienes Pues no Pues no me ha venido nadie, ¿no? Ah, que se están matando entre ellos ¡Ah! ¡Lol! Hola ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pues nada Les hacemos el t-back O sea, apertar de... O sea, apart... ¡Uh! Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho La palabra... Ahora que YouTube me quite ya el vídeo Ya es lo que faltaría Se están matando Este... Creo que no, ¿no? Sí, sí, sí ¿Esta es? Vale Si es que ya esta partida Ha perdido el sentido Pero bueno ¡Ueh! Pues toma Esta partida ya hace tiempo Que perdió el sentido Pues nada Navarro Muchísimas gracias por pasarte Yo creo que ha sido La partida más rápida del mundo Pero ha valido Para contaros lo que quería Y nada Decidmelo en los comentarios Que os ha parecido Esta grandísima noticia Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Un saludo Hasta la próxima ¡Gracias!